Hola mi gente querida, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López y me encanta que una vez más ustedes y yo estemos por acá compartiendo un ratico y es que en esta oportunidad acá tengo mi peinado que se ha convertido en uno de mis favoritos, les cuento que es muy cómodo sentir que tengo el cabello recogido y no siempre por estos lados que pues, aunque se ve bonito, a veces como que uno dice, ay, ¿qué hago con todo este pelero? Oigan, el día de hoy tengo la camiseta en honor a nuestra cantante Selena, representativa de la música Tex-Mex, amo su historia, o sea, de cuando ya creció, de cuanto luchó por su carrera, por llegar hasta donde lo logró, vi su programa en Netflix, lloré, obviamente con este final tan injusto que lastimosamente todos sabemos la maldad en el mundo a veces es simplemente increíble, pero amé su historia y la verdad es que pues, qué gran representación de la música mexicana y de la cultura mexicana, toda una artista en todo el sentido de la palabra. Pero bueno, empecemos ahora sí a lo que vinimos, vamos y es que ustedes saben que últimamente se ha hablado mucho de este tema del litio, el nuevo oro blanco, este metal preciado por muchos países, porque pues, se puede utilizar en muchísima tecnología, como por ejemplo, para recargar todas las baterías de litio y de muchos dispositivos móviles y deben, en fin, muchísimas cosas relacionadas con la tecnología, entonces está siendo muy deseado por muchos, muchas potencias y por muchos países, sin embargo, México ya se ha encargado, gracias a las iniciativas del presidente AMLO, de nacionalizar este recurso para que no se siga privatizando, no lo sigan saqueando como si lo hicieron con el petróleo, y entonces me encuentro con este documental que lleva por título México Litio al descubierto reportaje especial estreno mundial. Así que estoy segura de que aquí nos vamos a enterar de muchísimas cosas por las cuales es que este gran recurso es tan importante y tan codiciado por muchos, así que también tuve la oportunidad de conocer que las personas que hicieron este reportaje fueron amenazadas de muerte, inclusive hay investigaciones, definitivamente donde hay tanto dinero de por medio, la gente es capaz de hacer lo que sea. Así que bueno, ahora sí, a lo que vinimos vamos y recuerden que si quieren apoyarme es muy fácil, lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierda ningún video. Ahora sí, relájense, siéntense, tómense en alguito y empecemos a disfrutar de toda esta información. El primero de octubre del 2021 el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández presentaron una iniciativa de reforma constitucional que apuesta por una importante reforma eléctrica y propone que el litio y otros minerales deben ser considerados como minerales estratégicos de la nación. La propuesta abrió un intenso debate dentro y fuera del país y el rechazo de sectores dentro de la propia administración obradorista y de poderosos sectores empresariales de la industria minera en México. Yo se lo digo porque el litio del que usted habla que le sorprende, pues el mismo Servicio Geológico Mexicano nos puede decir cuánto litio existe en la realidad en el país. No lo estamos inventando, ojalá que sí hubiera mucho litio, pero la realidad es que no existe. ¿Por qué tanta discusión de algo que solo son indicios? Son indicios, no hay ninguna reserva cuantificada. La posibilidad de dejar reservados para el estado del litio y otros metales esenciales para la transición energética están afectando la competitividad del empleo y las inversiones en el sector minero de México. Cuando se habla que es el futuro, es el futuro para hacer baterías. Esas baterías, esas baterías tenemos, nosotros las vamos a hacer, tenemos la tecnología para hacerla. Si encontramos el litio, tenemos la tecnología para procesarlo. No se puede hablar de una nacionalización de los recursos ya que la propia constitución establece que los minerales ya son propiedad de la nación. Y en Durango habremos de seguir haciendo todos los esfuerzos para brindar primero esa seguridad jurídica. En Chihuahua hay Ejecutivo del Estado, en Chihuahua hay Gobernadora, en Chihuahua aseguramos el éxito de sus proyectos, en Chihuahua pueden contar con que hay Estado de Derecho. Con la información conocida hasta el momento, tanto por parte de las empresas mineras como las autoridades en la materia, como es el Servicio Geológico Mexicano, no es posible asegurar que exista un yacimiento en el territorio nacional que sea viable para su producción, no por lo menos con la tecnología actual. Solicitamos respetuosamente que no se reserve para aprovechamiento exclusivo del Estado ningún mineral y de ninguna manera, en forma definitiva, se elimine la referencia a otros minerales estratégicos, ya que causaría un gran daño e incertidumbre a las inversiones potenciales y actuales en el país. En resumen, los poderosos sectores de la industria minera y empresarial que se oponen a la propuesta del presidente López Obrador centran su argumentación en los siguientes puntos. 1. El litio ya es de la nación, ¿para qué nacionalizarlo? 2. No sabemos cuánto litio hay en México, incluso no sabemos si hay litio o si hay en cantidad suficiente. 3. No podemos asegurar que existan yacimientos para producción. 4. No contamos con la tecnología para separar el litio de la arcilla. 5. El costo de la separación de litio en arcilla es muy alto, por lo que no es rentable. 6. México repetirá la historia de Uramex con el uranio. 7. La industria minera dispone de todos los minerales, pero ahora el gobierno quiere reservar el litio para la nación. 8. México no podrá generar carbonato de litio, mucho menos producir vehículos eléctricos. 9. La inversión pública será insuficiente para la extracción y producción de litio. 10. No entregar concesiones mineras de litio violaría el T-MEC. 11. La inversión privada es la única que tiene la capacidad de inversión para explotar e industrializar el litio. 11. Frente a los distintos ángulos de sectores a favor y en contra de la propuesta presidencial, Rompeviento TV y la doctora Violeta Núñez Rodríguez, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Xochimilco y colaboradora de este medio de comunicación, nos trasladamos al estado de Sonora para comprobar in situ 1. La presencia de litio en México. 2. Verificar los estudios técnicos y científicos de la presencia de litio. 3. En la medida de lo posible, verificar las dimensiones de la presencia de litio en las tierras concesionadas a la empresa Ganfen Litium. 4. Verificar in situ la presencia de litio mexicano en las montañas del Valle del Litio o Litium Valley, como le dicen en esta región. 5. Verificar la viabilidad de su extracción, procesamiento y producción. 6. La visión y el trabajo realizado en la materia con geólogos y técnicos expertos en el procesamiento del litio. 7. Entrevistar a la pequeña industria minera con presencia en el Valle del Litio. El Estado Libre y Soberano de Sonora se encuentra ubicado en el noreste de México. Al norte, limita con el estado de Arizona de los Estados Unidos de Norteamérica. Al este, colinda con el estado de Chihuahua. Al sur, con el estado de Sinaloa. Y al oeste, con el mar de Cortés o Golfo de California y con Baja California en el Océano Pacífico. Sonora tiene una extensión territorial de 179.503 kilómetros cuadrados. Es el segundo estado más extenso del país después del estado de Chihuahua y es el quinto estado menos densamente poblado de México. Su capital es Hermosillo, la ciudad más poblada de esa entidad federativa. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, es la séptima ciudad más competitiva del país considerando su diversidad económica, ubicación geográfica, acceso a la educación, innovación, relaciones internacionales y gobierno, de acuerdo al análisis de combatividad urbana del propio instituto. Una vez llegados Hermosillo, tomamos caminos rumbo al Valle del Litio o Litium Valley, como se le conoce por allá. El primer destino es llegar a la cabecera del municipio de Zahuaripa. En lengua otapa, Zahuaripa significa hormiga amarilla y se encuentra ubicado al este del estado de Sonora, a 1.165 metros sobre el nivel del mar. Zahuaripa formó parte de la provincia de Ostimuri, posteriormente tomó el nombre de Partido de Ostimuri, abarcando los municipios de Bacanora, Aribechi y Yecora. Hacia el año de 1641 fue fundada por los misioneros de la Compañía de Jesús con el nombre de Nuestra Señora de Los Ángeles de Zahuaripa. El 13 de mayo de 1943 adquirió la categoría de ciudad. Zahuaripa contiene una superficie de 5.064 kilómetros cuadrados y comprende un territorio agreste, montañoso, desértico y de clima extremoso. En el noreste del municipio cruza el río Yaqui y dos de sus afluentes lo cruzan de norte a sur. Al este, el río Mulatos y al oeste, el río Zahuaripa. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Luis Carlos Galindo, yo soy presidente municipal de Zahuaripa, Sonora. Bienvenidos. La mayor parte de los ingresos de Zahuaripa son la ganadería y las remesas de Estados Unidos. ¿Y en ganadería de cuántos ganaderos estamos hablando? Hasta ahorita hay 1.069 socios en la asociación ganada. ¿De Zahuaripa y otras regiones? De Zahuaripa. Y esto, con las remesas que está comentando el presidente, ¿cómo podría ser transformado con la minería? Por ejemplo, en particular con lo del litio, ¿se proyectaría o usted pensaría que podría haber una posibilidad? Sí, porque la gran mayoría que se va a Estados Unidos es por la falta de empleo. Aquí no hay empleo, entonces tienen que emigrar para Estados Unidos para poder mandar el sustento a sus familias. Y los chamacos se crían solos porque sus papás se fueron a trabajar. O se quedan con la mamá y vienen una vez al año, entonces los padres regularmente, no la mayoría, pero por una gran parte están en Estados Unidos. Y allá trabajan y ya toda la vida hay unos que van y vienen, otros se quedan allá, otros se quedan y ya no vuelven. Al día siguiente, acompañados y guiados por un geólogo, un ingeniero de obras, un ingeniero en geosciencias y la directora de la empresa Microns, una pequeña empresa minera mexicana, partimos rumbo al Valle del Litio o Litium Valley, dentro del cual Microns posee 500 hectáreas. El camino era y es rocoso, sinuoso y agreste. Microns tuvo que construir un camino de más de 40 kilómetros para acceder al valle. Esto propició que diversos rancheros, por vez primera, tuvieran un camino para transportar y alimentar su ganado. El ascenso al Valle del Litio era inmediato, pero también precisábamos saber en qué tipo de tierra estábamos y qué había sucedido ahí. Así que le solicitamos al geólogo que nos hiciera favor de introducirnos un pedazo de la historia de este territorio. Antes que nada, buenos días. Estamos aquí en Zahuaripa, Sonora. Estamos iniciando el ascenso a la sierra de Zahuaripa. Esta región ya estamos un poquito alto, pero algo interesante que quiero que tomen nota es que vamos a empezar a ver esas capas de calizas que las podemos ver perfectamente bien estratificadas, pero presentan deformaciones como pliegues de los movimientos tectónicos que hubo en Sonora y aquí son parte de las cicatrices de la geología, cicatrices de los grandes movimientos que vamos a ver. Esta es la edad mesozoica. La edad mesozoica es el Jurásico-Triásico, más o menos. Hay empujes que marcan deformaciones, que parece que las placas fueron poco a poco moviéndose y emigrando hacia este lugar. Esta es la primera fase, pero hay que tomar nota que esta es una edad relativamente antigua con respecto a lo que vamos a ver más arriba, que es el terciario sedimentado y que es el que nos va a llevar a las arcillas de litio. Las calizas aquí en esta región están muy mineralizadas porque además de tener temperaturas, fueron expuestas a temperaturas de intrusivos graníticos que van a inyectar metales o van a inyectar lo que nos van a dar las minas tan famosas de aquí de Zaguaripa. Pero la caliza funciona como una trampa para que esto se expanda entre sus capas. Eso lo vamos a ver todavía más arriba. La costumbre que adquirimos algunos medios de comunicación al abordar el tema del litio en México es que nos vimos en la necesidad de usar imágenes de salares o arcilla de litio de Bolivia, Argentina, Chile o Australia. La razón de esto era la falta de imágenes de la arcilla del litio mexicano. Por ese motivo, una y otra vez, la oposición negaba o ponía en tela de juicio la presencia del litio o arcilla del litio en México. Finalmente, la ausencia de imágenes había terminado. Estábamos caminando en el valle del litio y con ello, el primero de los mitos y argumentos de la gran minería llegaba a su fin. El litio forma parte de la tabla periódica de los elementos químicos. Entonces, en sí es un elemento. Y como elemento, más bien la clasificación de un mineral es la parte formadora de varios elementos. Es decir, un mineral se compone a partir de dos a más elementos de la tabla periódica. Y llegamos a tener lo que es la roca. La roca es la composición de diferentes minerales o un mineral, simplemente. Entonces, a escala, primero tenemos los elementos. Los elementos forman minerales y los minerales forman las rocas. Entonces, ¿el litio tiene un solo elemento? El litio es un elemento. ¿En teoría no sería un mineral? En teoría, en términos técnicos, es un elemento. Si tú agarras el litio y haces un compuesto, una aleación, por ejemplo, como es un metal, sería una aleación. Entonces, tendrías un mineral. Los hemos traído a una de las partes en donde se puede ver la secuencia vulcano-segmentaria de las arcillas de litio. Calculamos que de este arroyo hacia arriba debe de haber unos 30 metros, más o menos, de altura. Entonces, ya podemos tener una idea, así a grosso modo, de nada más lo que se puede ver. Falta que los barrenos nos indiquen hasta abajo qué tan profundo es esta secuencia de arcillas de litio. Más o menos, ¿qué profundidad están? Hay barrenos que han estado hasta 300 metros en la parte del medio. En estos lados, 110, 100 metros de profundidad. Hay que ver que estamos pegados ya a la sierra, a esta parte. Por lo tanto, creo que esto debe traer una inclinación natural que va a irse metiendo, siendo más profundo en el medio. Es un bloque que debió haber caído y nos estás poniendo, gracias a este corte de arroyo, la secuencia en esta parte. Aquí hay una forma muy sencilla. Por ejemplo, nosotros, sería una estratigrafía donde ves los estratos y ver la misma familia. Por ejemplo, esto que vemos de este mismo color, visualizo que es la misma familia a lo que veo allá, porque sigue la misma línea. Así ya. En la secuencia que tenemos aquí, sobre todo en esa parte ven el granómetro, el tamaño de grano más pequeño. Claro que está tapada con estas placas blancas que se están desmoronando, que son como la tumba que sedimentó, o sea, que terminó de parar la sedimentación de esas arcillas finitas con litio. A ver, vamos, yo voy. Sí, si pueden venir para acá, bueno, tengo una pica. Pero estas arcillas que ven aquí, se ponen duras cuando se secan, pero cuando se mojan son una plastilina perfecta. Y la verdad es que, pues, es una arcilla especial con un color verdoso, claro, amarillentas. Esa es la presencia de litio la que hace ese tono, ¿no?, verdoso. Entre más abajo, más oscuro y más ricas en cantidad de litio, en proporción de litio. Aquí donde estamos parados ahorita, ¿cuántos metros calcularía de profundidad que pudiera haber? Un cálculo que si metemos un barreno debemos andar a los 80 a 100 metros de profundidad de la secuencia de arcilla para abajo, en esta parte. ¿Y ese cálculo geólogo es a partir de la superficie que tiene esta pequeña elevación o cómo? Es esa infusión de que en otro lado de aquí se ve esta secuencia expuesta. Es decir, esta parte es una parte de que más atrás se ve como si un libro hubiera sido volteado. Y aunque estás en la pasta ahorita, estás en la pasta del libro, si te caminas, ves todas las hojas que tiene el libro. Y puedes saber cuántos cientos de hojas tiene. Entonces, cuando te digo profundidad, es que es el ancho del libro que ya está girado, que yo puedo decir que de aquí para acá van a ser las páginas del libro que vimos atrás. Es como determinamos la profundidad sin meter dinero en barrenos. Y la verdad es lo único que puede decir el geólogo. Si se mete más abajo, se meten problemas. Hasta que no barrene, vas a ver la profundidad. Hasta que no se barrene. Así que tope con esa roca roja que parece que es la parte de abajo. Esta roja que vemos por aquí, esa fue donde empezó la secuencia de sedimentación del zarcillas con litio. Bueno, tenemos aquí frente a ustedes la panorámica de la secuencia de la que hablo de las arcillas de litio. Nótese cómo en la parte superior es un café, café oscuro. Eso es más reciente. Esto es literalmente de hoy, de cuaternario. Pero abajo está el terciario, o el final del terciario, con esas arcillas claras, blanquiscas. Es que, como lo ven aquí, es la arcilla que trae más de kilo y medio de litio en su composición. Además de otros metales, como el titanio. Y se ha reportado rodeo y algunos otros elementos importantes en la tecnología, en la industria nueva de la electrónica. Bueno, esta es la secuencia y la podemos ver y proyectar que de aquel lado del valle aparecen rayas allá en aquel paredón oscuro, café, que es más o menos el color que tenemos de este lado, del color café. ¿Cuál pabellón? Allá, en el pabellón de aquella sierra. La parte de abajo vemos rayas intercaladas claras con oscuras cafeses. Quiero que más o menos hagan un poco de estratigrafía y lo proyecten todo eso hasta acá. Con eso ya pueden determinar que toda la secuencia que va a bajar es la secuencia de arcillas de aluminos silicatos con contenidos de litio. Entonces yo estimo que si esta es la parte superior, este bloque es inmenso para abajo. Y no nomás es aquí, pasa de aquel lado. Hacia la parte baja de aquella sierra. Entonces, así es como yo determino. Claro, faltará una barrenación, invertir en la barrenación para decir en dónde topa con el basamento. Debe ser este tipo de rocas striolíticas que deben de estar abajo de todo esto. Y luego ya llegaron los grandes lagos y empezaron la nueva depositación de este tipo de secuencias de arcillas. ¿Cuál es el cálculo que estarían haciendo ustedes en términos de la profundidad y la extensión? Creo que reporta Bacanora Minera a las barrenos hasta 250 metros de profundidad en la parte del centro. Bueno, hay que ver ese dato si está arriba de 130. Eso sí sé que es arriba de 130 de profundidad. Y voy a dar más. O sea, acuérdense que esto es así. El agua entra por todos lados y donde esté más profundo, aunque va a buscar nivelar la depositación, hay partes que van a empezar desde más abajo a nivelarlo. Y nosotros estamos viendo solo la parte superior de los antiguos lagos del Terciario. El Servicio Geológico Mexicano habla con mucha recurrencia de que solo es arcilla. Y hay como una especie de desprecio al tema de la arcilla. ¿Cuánto litio se extrae de la arcilla? ¿En qué proporciones de toneladas se extrae litio en la arcilla? Bueno, la información del Servicio Geológico es más regional. Es decir, para ellos solo es Terciario, Cuaternario, Mesozoico. Y vemos los mapas con tonos de colores que marca dónde es una roca volcánica, una secuencia volcánica o arcillas, o Cuaternario, que es amarillo-naranja. Para ellos ya saben que secuencias como estas por dónde se extienden, por todos los valles. Lo que sí, no pueden tener toda la información de saber qué porcentaje de metales trae arcilla en cierta región. Quizás les llega información y la van registrando, pero al menos en esto parece que todavía no hay un claro, un aclaro pronunciamiento de qué tanto litio pueden tener estas arcillas. Sí saben que pasa del kilo, kilo y medio. Y saben que Bacanora Minerales está aquí y Gamfer está aquí, a unos cuantos kilómetros allá arriba, Bacadehuachi. Solo te puedo decir lo que el laboratorio dice. Un mil novecientas partes por millón es el promedio que tenemos de litio en arcillas. O sea, estamos hablando de que por una tonelada... Un kilo novecientos, dos kilos casi. O sea, una tonelada de arcilla de litio traería un kilo o un kilo... De un kilo a dos kilos a la vista en esta parte. Más profundo sube a tres kilos. Y todavía parece que registran hasta cinco kilos más abajo. Sí, partes por millón es que de una tonelada, en este caso que estamos hablando de mil partes por millón es... De una tonelada de arcilla. De una tonelada de arcilla, de material que se tiene que sacar. De ahí sacamos más o menos un kilo a dos kilos en esta superficie, en esta parte, sin considerar que más abajo debe ser más rico, mucho más rico, en riqueza hacia abajo esta secuencia. Y ese cálculo, ¿cómo llegaron a él, geólogos? Bueno, cuando empezamos a... Fíjense que esto se le debe a los rancheros que descubrieron. Hay que reconocer a Héctor Gámez como una de las personas que, creyendo que era yeso esto, lo lleva al laboratorio y le arroja algo así como litio, LI. Y me pregunta, ¿qué será esto, ingeniero? Y empiezo a correlacionar que esa es la misma proporción o más o menos las mismas características de la que viene siendo la mina más grande, que es de vaca de guache. Entonces, de ahí se determina que Zaguaripa tiene un depósito inmenso también de arcillas con las mismas características de vaca de guache. Ahora, ¿quiénes dan estos datos? Los laboratorios de aquí de Hermosillo. Y pues ahí están las marcas en la red y en los directorios, que son los que han empezado a documentar, dio tanto y nos dan los estudios y los tenemos. Ahora, cuando empiezan los chinos a interesarse en esta parte, nos mandan información para los laboratorios chinos, cuánto da. Y no andamos muy errados, ¿eh? Para ellos es lo mismo. Aunque yo tengo mis dudas, pero ya es... ¿Por qué? ¿Qué datos arrojados? Creo que los chinos tienen información de otros metales más importantes todavía. Porque pues nadie paga por tantos elementos cuando no tiene todavía la manera de estar monitoreando cada cosa. Pero ellos inmediatamente ya saben qué metales puede haber aquí. ¿Y qué metales? No sé, solo sé que cerca de aquí se ha encontrado titanio, se ha encontrado pues casi toda la gama de metales importantes. Oro, plata, casi todas estas minas han sido por oro. Pero tuxteno también tenemos muy cerca. Creo que hay piedras oscuras con fierro y tuxteno. Entonces, de seguro que también este tipo de sedimentación debe traer partículas de ese tipo. Fíjate que ya se puede hacer aquí, en este nivel. Y abarrenación más rico, más para abajo. Porque los metales más pesados van a estar más abajo. Y los más livianos, como el litio, van a estar arriba. Entonces, hay una lógica de la física pura. Los elementos más livianos y los pesados bajan. Entonces, van a encontrar que estas arcillas van cambiando de tonos porque van cambiando de peso de metales. Ya, aquí se ve otra vez esta parte de las capas, ¿no? Sí, fíjate, te traigo para que veas como un libro, ¿no? Con las hojas del libro, cómo la puedes ver las capas. Porque estratigráficamente es muy representativo. Geológicamente también. Ese ratito preguntábamos de la extensión, además de la profundidad. ¿De qué superficie estaríamos hablando? Ya más o menos nos comentó de la profundidad, pero de la superficie en términos... Bueno, no puedo ser preciso. Solo te puedo decir que si venimos caminando ya por 15, 20 kilómetros, viendo secuencias claras, ya tienes un referente de 15 kilómetros. Pero si ves en el mapa o en el satélite, como Google Map, sabes que de aquí a Bacadeguach esta secuencia clara se va a serpentear por en medio de las sierras grandes de aquí de esta región. Y luego te vas a dar cuenta que de aquel lado de esta sierra también está presente este tono blanco de las arcillas. Entonces, yo lo único que te puedo decir es que de aquí a Bacadeguachi son 40, 50 kilómetros y venimos avanzando de ancho 10 kilómetros y va a dar más de aquel lado de la sierra hasta Chihuahua. Chihuahua también tiene una secuencia similar a esta con valores de litio en ceolita. La ceolita ya de por sí es importantísima. Ahora con valores de litio se convierte impresionantemente en un depósito interesantísimo. A ver, esta parte con valores de ceolita, ¿a qué se refiere? La ceolita tiene ya su peso en muchas cosas, ¿no? En la ganadería, es como un catalizador en la digestión de las vacas. La ceolita se usa en una gran cantidad de cosas. Es como medicinal también. Y realmente la compran para esos usos. Yo creo que el ingeniero sabe más porque la universidad donde él egresa tiene mucha investigación en ceolitas. Pero a mí me toca decir que ahí se encontraron hasta 3.000 partes por millón de litio en ceolitas. Es decir, la ceolita ya vale un dineral más el litio. Es increíble. Y eso es del lado de Chihuahua porque los lagos en Chihuahua fueron más tranquilos todavía que este lado de Sonora. Que creo, ¿no? Es una hipótesis de un tiempo que solo lo podemos imaginar. Después de visitar el Valle del Litio, regresamos a Zahuaripa y nos preparamos para trasladarnos al día siguiente al poblado de Baca de Huachi. La razón fundamental para trasladarnos allá es porque Baca de Huachi es el municipio donde las empresas mineras Bacanora y Ganfen Litium tienen concesionadas más de 100.000 hectáreas para explotar y procesar el litio mexicano. Ganfen Litium, una de las empresas más importantes del litio a nivel mundial, teniendo todo el poder económico para estar en cualquier parte del mundo, solo se encuentra en cinco países. China, Australia, Irlanda, Argentina y México Con base en los estudios de prospección y los estudios científicos realizados en más de cinco años, Ganfen Litium tiene proyectada la extracción de 5.2 millones de toneladas de carbonato de litio en Mariana, Argentina, 2.4 millones de toneladas en Montmarion y 7 millones de toneladas en Pílbara y Langora en Australia. De acuerdo con esta empresa china, el proyecto de arcilla de litio de Sonora es actualmente uno de los proyectos de recursos de litio en arcilla más grandes del mundo. De este proyecto se calcula que se podrán obtener 8.8 millones de toneladas de carbonato de litio. Esto nos muestra las grandes dimensiones del proyecto de litio que hay en Sonora y, que hay que aclarar, no incluye la totalidad de las 100.000 hectáreas que tiene Bacanora Litium. Al día siguiente nos dirigimos al municipio Bacadehuachi, ubicado a 210 kilómetros al norte de Zaguarima. En esta ocasión no subíamos, bajábamos. Bacadehuachi tiene una altura media de 686 metros sobre el nivel del mar. El municipio de Bacadehuachi tiene una extensión territorial de 1.530 kilómetros cuadrados. Su territorio está enclavado en las estribaciones de la Sierra Madre Occidental con zonas accidentadas y zonas planas y semiplanas, destacándose las sierras de Bacadehuachi, Azul y Los Mojones. La cabecera municipal cuenta con monumentos como la iglesia de Nuestra Señora de Loreto, la cual fue construida en el siglo XVII. El primer elemento que llamó nuestra atención fue el vacío. No había un alma en el parque central ni en las calles. Sin embargo, logramos conversar con un logareño del poblado quien amablemente nos solicitó no ser identificado ni filmado. Así que para propósitos del presente reportaje le llamaremos Don Elpidio. Don Elpidio nos cuenta que la empresa minera Bacanora Minerals llegó hace poco más de 10 años al poblado. Nos señala también que hace aproximadamente 5 años llegó a Bacadehuachi una compañía extranjera para realizar perforaciones. Señala que los extranjeros eran estadounidenses y que a partir de ahí comenzaron a escuchar del litio. Don Elpidio expresa que años atrás en el pueblo de Bacadehuachi había más de 2.000 habitantes. Sin embargo, señala que ahora son poco más de 800 habitantes. Revisando los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en el último censo del año 2020, señala que sólo quedan 979 habitantes. Don Elpidio nos explica que el pueblo está solo porque no hay dinero ni fuentes de trabajo. Casi todos los jóvenes se fueron. Sólo quedan adultos mayores o menores de edad y muy pocos adolescentes. La mayoría ha migrado a los Estados Unidos, Hermosillo, Agua Prieta y Nogales. En este lugar la gente se dedica al campo, a campear las tierras y a regarlas. Es un pueblo ganadero y agrícola. Sobre la mina de Ganfen Litium, señalan que la gente del pueblo sólo trabajó en ella cuando vinieron los geólogos. Y recientemente, para una compañía que se dedicaba a hacer carreteras, quien hizo una carretera para la mina y un terraplén donde estarán las oficinas. Pero sólo emplearon a 10 personas del pueblo. Don Elpidio comenta que del 15 de diciembre al 15 de enero pasados, regresaron para hacer transitable la carretera a la mina conocida en el pueblo como La Ventana. Los ingenieros comentaron que aproximadamente entrarán 500 contenedores o casas movibles. Les informaron que gradualmente los contenedores están saliendo de Guaymas y los están trasladando a Hermosillo. Ese dato no tuvimos oportunidad de verificarlo. Don Elpidio señala que a los pobladores de Baca de Huachi les interesa que se haga la mina porque no hay trabajo, que la mina dará empleo a los pobladores de Baca de Huachi, que ayudaría que los jóvenes no tengan que emigrar y que desean que el litio sea de los mexicanos, como lo fue el petróleo, y que se quedara aquí, que lo trabajen las compañías mexicanas y que el dinero se quede aquí. Los geólogos mineros de Gampen Litio que han llegado a Baca de Huachi les han comentado que habrá mucho trabajo, aproximadamente unas 2.000 personas les dicen, y que por eso los contenedores. Les han comentado que se requieren muchos trabajadores porque el litio está en sólido, pegado en arcilla y que se tiene que separar el litio. Los geólogos explicaron que se pondrá una planta en el lugar para poder procesar el litio. Abandonamos la cabecera municipal de Baca de Huachi para dirigirnos a la ventana. Los pobladores le llaman así porque aducen que de lejos parece una ventana. Como es ley en estas regiones de Sonora, la Sierra Madre Occidental contiene terrenos accidentados con algunas zonas semiplanas. Finalmente estábamos en la ventana y es ahí que descubrimos que el nombre es atinado, pero no por la figura. En realidad es una ventana porque al asomarnos nos permite dimensionar las incalculables cantidades de arcilla de litio que esconde cada montaña y nos permite entender en su justa dimensión que las 100.000 hectáreas que la gigante minera china pretende explotar es el resultado de muchos años de estudio. Bueno, tenemos aproximadamente una hora y media que entramos desde el pueblo de Baca de Huachi hasta este lugar que es la ventana. Es el lote minero que tiene registrado los depósitos de arcilla de litio más interesantes y importantes de México. Estamos en Baca de Huachi y estamos en lo que va a ser la mina más grande de litio, al menos por lo pronto de nuestro país. ¿Qué vemos? Pues vemos la secuencia que hemos informado que Zaguaripa tiene la misma situación de depósito lagunar y vemos que pues sus mismas características, color verdoso. y ¿qué te puedo decir? Esta es una columna de unos 70 metros o más. Eso es muy interesante porque es un cuerpo grandísimo y esta nada más es la punta del iceberg. Debe de tener para abajo mucho más. Unos 200 metros de profundidad. ¿200 metros aproximadamente? Debe de aproximado por los registros que tienen y porque hemos venido bajando y empezamos a... Esta columna empezó hace unos 60, 70 metros arriba y todavía veo que vamos a bajar más otros 50 metros. Entonces a la vista ya estamos hablando de 100 metros de altura, del espesor de estas capas de arcilla de litio. En el ángulo y la mirada de cualquiera de nosotras o nosotros pasar por ciertos caminos o veredas puede ser que solo observemos las montañas, la flora y fauna que nos regalan ciertos paisajes. Pero en la mirada de geólogos, empresas mineras y con trabajo de investigación, esas tierras y esa arcilla tienen algo más que flora y fauna. Y existen ciertos lugares donde sea bajada o subida y hasta donde ni siquiera alcanza a llegar nuestra mirada, entiende uno por qué esas empresas extranjeras como Bacanora y Gamfen Litium toman la firme determinación de obtener concesiones hasta por más de 100.000 hectáreas de nuestro territorio tan solo en el estado de Sonora con la finalidad de explotar. La verificación en campo de la presencia de litio ya no era un tema de discusión. Las dimensiones incuantificables de la cantidad de litio en arcilla en territorio sonorense tampoco era motivo de duda. El recorrido en una parte del territorio concesionado, la presencia y los avances de las investigaciones y las obras de Bacanora y Gamfen Litium eran una realidad y el recorrido en campo por el valle del litio habían quebrado los mitos de la oposición y de la gran industria minera sobre la supuesta duda o ausencia del litio en México. Faltaba confirmar o dimensionar las supuestas incapacidades que tiene México para procesar e industrializar el litio, algo que en el mundo de la economía, las finanzas y las empresas llaman cadena de valor. Nos comenta ahorita de este proyecto que usted inició en este proyecto sobre el litio, ¿cuándo inició? 2012, 2014, estaba en una etapa de investigación, ya existía la empresa Bacanora Minerals, no Bacanora Litium, era Bacanora Minerals, entonces me toca la fortuna de haber participado en la investigación, en el desarrollo tanto de litio como en la obtención de otro material que se llama colemanita, que viene a ser un borato, en lo cual en lo que se refiere a colemanita no hubo éxito, se enfoca sobre el litio. ¿Qué hace un metalurgista? El metalurgista es quien se va a encargar de separar, ya sea de manera física o de manera química, un metal de los elementos no deseados, obteniendo el material tal y como se desea, en el caso del litio es obtener carbonato de litio, que es la forma en que se extrae. ¿Y eso se dedicó a usted? ¿Eso hacía ahí? En ese año sí. ¿Nos podría dar algunas palabras en torno a esta afirmación que se ha hecho permanentemente por una parte sobre todo de los partidos de la oposición de que en México no hay litio? ¿No? Y que si hay es muy poco y que si este poco está en arcilla y no es rentable para la nación. ¿Qué nos tendría que decir al respecto? Estas personas se quedan con un conocimiento de hace unos 20 o 30 años atrás donde tienen razón en ese entonces no era posible pero precisamente a través de investigación y es aquí en México el primer sitio en el mundo que inicia investigación para extraer litio de arcillas y es aquí en México donde se consigue hacerlo en ninguna parte del mundo se ha extraído litio de arcillas aquí ya fue posible se dice que no contamos con el recurso humano para desarrollar un proyecto de esa naturaleza ese ha sido un problema muy grande a través de todos los años aquí en México que eso fue causa de que se abriera la minería a la inversión extranjera la no credibilidad en nuestra propia gente en nuestros propios ingenieros nosotros tenemos ingenieros de muy muy alta calidad verdaderos ingenieros en el desarrollo de tecnologías para procesos mineros desgraciadamente o se van al extranjero o aquí están arrumbados atrás de algún libro y en el caso de Bacanola Litio es una tecnología desarrollada en México por mexicanos estamos dando un paso gigantesco en materia de desarrollo de obtención de litio y un ejemplo para el resto del mundo porque no somos el único yacimiento va a haber otros la silla es la partícula más pequeña que se puede obtener si pensamos en una montaña nos vamos a una roca grande nos vamos a una roca pequeña nos vamos a un gano de arena nos vamos a un polvo y el polvo más fino es una silla ya más fino no existe en medio de esa de esa silla fina viene enquistado el litio adentro de ella entonces para poder obtener se ocupa un proceso que trata de que o hacemos un sulfato de litio o hacemos un cloruro de litio en este caso para mi es más viable el cloruro de litio para ello le queremos agarrar esa silla necesitarla ya sea con un sulfuro en este caso podría ser un yeso o con un cloruro que es ácido cloro hídrico o sal o la misma sal llevarlo a una temperatura que permita que haya un intercambio de 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 iónico le llamamos que el sodio se vaya a la silla y el litio se venga al cloro o al sulfuro ya cuando lo tenemos en esa forma ya tenemos un cloruro o un sulfuro de litio que es una sal y como toda sal es soluble en agua el siguiente paso es llevar esta sal a agua desigiarla con agua pasarla a agua y del agua extraerla ¿cómo la vamos a extraer? pues vamos a eliminar y vamos a ir eliminando impurezas como el mismo yeso como el mismo cloro de sodio sal y otras impurezas y otras que no son impurezas pero pero que son de importancia económica esto hasta llegar a tener una solución un líquido con el 5% de contenido ya sea de cloro de litio o de sulfuro de litio seguro por lo que hemos optado para procesar aquí procedemos a una conversión de agarrar un carbonato de calcio mezclado a cierta temperatura con una solución hay un salto de litio al carbonato y el calcio al cloro entonces ya tenemos que el carbonato de litio no es soluble en agua inmediatamente comienza a precipitar y y tenemos una pasta que es cloro de litio al 99.2.4 de muy alta pureza entonces ya tenemos ya tenemos la pasta la secamos la empacamos y ya tenemos la materia prima entonces después de esta explicación México tiene la capacidad de generar carbonato de litio por supuesto que la tiene y que diría entonces en torno a esto que se ha estado manejando por ejemplo en el parlamento abierto de que de que no es posible de que no es posible incluso no es posible la extracción y menos esta parte de ya de transformación en carbonato en cloro les tengo noticias a las gentes que dicen que no es posible ya hace más de 14 años que fue posible que lo hicimos a nivel laboratorio y se hizo a nivel piloto esa es la razón por la cual empresa como Bacanola Litium que es una empresa ingresa que aportó inversión al proyecto creyó en nuestro proyecto debe tener perfectamente definidas las reglas de inversión para que no ocurra como lo que está sucediendo con el oro y la plata el problema no es que venga el problema son las reglas claras transparentes eficientes con las que debemos contar si no contamos con esos instrumentos estamos condenados a depender de empresas extranjeras y que ellas sean las grandes ganadoras de la explotación de nuestros recursos primero su volumen que es el volumen más grande que existe a nivel mundial porque es una cuenca que se generó allí un geólogo les podía explicar mejor cómo se formó esa cuenca en segundo que tenemos la fortuna de que saltan en contenidos de litio es una cuestión que no se entra en cualquier parte del mundo pero la tenemos aquí sonora bueno mi nombre es Juan Francisco Márquez Palazuelos soy ingeniero en electrónica y la segunda carrera en mecatrónica nosotros estamos residiendo en Hermosillo Sonora actualmente y soy el director general de la empresa Tronics Tecnology MX claro que sí mira nosotros nos enfocamos en dos cosas principalmente una de ellas es lo que es el tema de las baterías la energía limpia ahora sí ecoamigable y la segunda lo que es la movilidad eléctrica yo estoy 100% seguro que sí podríamos realizar ese lo que es el llegar a ser nosotros lo que es las baterías de litio y lo que le sigue de hecho nosotros hemos venido trabajando por lo que es el tema de la movilidad eléctrica mucha gente piensa que porque es eléctrico no puede durar entonces desde hace años cuando empezamos Tronics aproximadamente hace unos 6 años que empezamos a desarrollar todo el tema hemos venido experimentando con distintas químicas si anteriormente se utilizaban las baterías de los de carro de ácido plomo baterías de níquel cadmio y distintas baterías recargables para poder llegar a lo que ahora tenemos entonces nosotros empezamos vimos que la corriente empezaba a fluir hacia las baterías de litio cuando empezaron a despegar y nosotros dijimos pues también tenemos que apostarle a eso entonces prácticamente movernos hacia allá porque era una química que nos permitía una mayor densidad energética para nosotros poder proporcionar y solucionar ese problema de que la movilidad era de que pongo una batería y me dura pocos kilómetros entonces empezamos a experimentar con diferentes químicas hasta pues la que tenemos ahorita actualmente a base de litio y hemos logrado pues ahora sí que muy buenos avances en comparativa por ejemplo te lo puedo decir tres químicas importantes de litio entre ellas está la litio ion la polímero de litio y la litio ferroso fosfato son tres de las químicas que actualmente se están peleando alrededor del mundo diferentes fabricantes incluyendo a Tesla Rimac Ford incluyendo muchas otras compañías por Lucid en China entonces todos ellos buscan obviamente pues tener una batería más compacta más segura y pues con más autonomía que es lo que buscan para tratar de equivaler a lo que es el sistema de combustión entonces nosotros estamos usando ahorita una química mucho más estable que las de polímero de litio y mucho más estable que las de litio hay otra empresa que actualmente incluso salió en los medios me parece que está ubicada en Puebla si no me equivoco este Sacua algo así este es una empresa de movilidad eléctrica también y apoyado o diseñado por mujeres ¿no? pues bravo o sea está bien están viendo que mujeres mexicanas están haciendo este desarrollo hombres mujeres niños niñas todos estamos todos estamos apostándole a este movimiento pero necesitamos el apoyo y de quien requerimos el apoyo de nuestro gobierno porque si trabajamos de la mano si estamos juntos en esto podemos conseguir algo mejor crece el gobierno crecemos nosotros entonces crece México como país salimos de donde estamos del hoyo donde estamos y dicen ah ¿sabes qué? pueden empezar a ver a México como que ah es alguien ya que tiene un nivel mucho mayor del que era antes pero si nosotros nos quedamos resagrados en tecnología pues no estamos llegando estamos llegando a la casa del ingeniero Francisco con quien estuvimos platicando hace un ratito y aquí está con la familia bienvenidos hola gracias gracias por recibirnos hola que tal mucho gusto adelante gracias gracias entonces esta es la casa taller esta es la casa la famosa casa taller voy a ir para acá para que conozcan un poquito es donde pues de aquí está saliendo está iniciando el negocio prácticamente aquí es donde ha sucedido la transformación de todo hasta llegar a producto final entonces pues bueno digo así se puede ver cómo se trabaja es el espacio que tenemos ahorita pero pues ahí vamos para adelante órale y platícanos qué es esa hay una es una batería y esa es una moto ah sí mira lo que pasa es que aquí tengo la versión lo que es el prototipo fase final podríamos llamar de una de las motos que estamos manejando en Tronix y este como hicimos una preventa para que salieran unidades una preventa amistosa entre familia y amigos entonces pues prácticamente salieron unas cuantas que nos quieren apoyar para empezar a levantar el negocio y pues prácticamente tuvimos que duplicar las piezas entonces la tuve que desarmar por un momento pero pues como vemos acá digo acá se puede ver uno por ejemplo que ya está el cuadro pintado ya se está empezando a preparar todo para poder ensamblarlo y hacer envío entonces va de uno por uno son varias pero pues ahorita por el espacio si no no podemos echar de este lado acá por ejemplo están las baterías antes las manejábamos aquí nosotros debajo del asiento pero ahora estamos utilizando nosotros empaques que van sellados para protegerlos también que sea un poco más resistente al agua entonces las motos Tronix pueden estar trabajando bajo la lluvia y escurriéndoles agua y no hay ningún problema ningún problema con ellos esta es más para que se den idea del tamaño de una de las baterías ¿podrías levantarla? sí claro que sí mira a ver la saco aquí de lo que es el paquete original y mira sí esta es la batería que lleva y esta es de nuestra química que nosotros estamos manejando pues es especial ¿no? o sea es basada en el litio ferroso fosfato pero pues obviamente está diseñada y adecuada para nuestra nuestra tecnología lo que nosotros estamos usando entonces aquí pueden ver es una batería pues común que pueden ver en los vehículos eléctricos nada más que pues esta es propia ¿no? de Tronix y nosotros también nos encargamos de hacer el armado de las baterías ya sí una pregunta ¿nos podrías enseñar claro las baterías que ya nos habías comentado que no eran ni de carbonato de litio ni de hidróxido de litio sino es una tecnología que tú estás aquí sí así es este mira estas son las células que yo les platicaba ¿no? y aquí se puede ver digo pues tenemos este lo que es el área de armado ¿no? donde tenemos todas las piezas desde las tabletas de las que llevan soldadas de níquel estas son las tabletas de níquel las que se utilizan para soldar las celdas entre sí y este pues bueno como pueden ver tenemos todo el material aquí hay otro ejemplo más de las células de cómo se van formando ¿no? cómo se van construyendo entonces se fijan pues se van acomodando prácticamente para armar el conjunto de celdas es lo que hace una batería podemos ver aquí que nosotros tenemos moldes para el armado que nosotros mismos fabricamos ¿no? entonces tenemos una impresora 3D la cual nos apoyamos para hacer todo este tipo de cosas poder armarlas acomodarlas eso lo hacen con la impresora 3D así es esto fue hecho aquí todo eso entonces por acá hay otros ejemplos por ejemplo de cajas de batería donde estamos trabajando en otros prototipos que son de baterías selladas para otro tipo de nicho de mercado ¿no? entonces como estamos viendo que nuestras baterías nuestras celdas tienen una buena disposición y adaptación en el mercado y ahorita entonces pues la verdad se han empezado a comercializar ya más más de lo normal ¿no? aquí tenemos pues la soldadora tenemos la caja con todos los componentes las cosas que se van armando este y pues bueno cargadores controladores pues todo eso ¿no? ¿cuántas celdas hay en esa batería que tienes ahí? sí, claro aquí son 52 celdas las que tenemos este acomodadas solamente en cierto arreglo para que quepan justo en el en el tamaño del compartimento que ahora va a ser en la parte de abajo para que quede estéticamente el producto ¿no? ya y este ¿cuántas celdas requiere un vehículo por ejemplo? un vehículo eléctrico pues bueno mira estaría ocupando miles de celdas o sea estás hablando entre tal vez unas dos mil tres mil celdas este por unidad para tener una batería de varios kilovatts suficiente para dar una buena autonomía de un par de cientos de kilómetros cuéntame por ejemplo mil celdas en donde caben eh sí mira por ejemplo aquí utilizando el piso de la casa ¿no? sí 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 se podría decir que por ejemplo un espacio de tres por tres tres cuadritos así por tres cuadritos estamos hablando que ahí ya te caben poco más de mil celdas oye y estas miles de celdas que dices que llevan un auto eléctrico ¿cara cuánto se tendría que cambiar? eh bueno mira ahí es dependiendo la química que estén utilizando eh porque por ejemplo las baterías de polímero de litio que son una de las químicas con las que primero iniciamos nosotros todo este desarrollo tienen una duración de vida de entre 300 a 500 ciclos de recarga entonces máximo 500 ciclos y ya la batería ya no ya no va a dar más ¿se recarga a diario? si se recarga a diario en un año y cacho ya se tiene que hacer si en el mejor de los tiempos luego las baterías de litio y on que son las más comunes que están abarcando en el mercado esas oscilan son las que usa Tesla que son las que usa Tesla por ejemplo esas tienen una duración aproximadamente de 1000 ciclos de recarga por ahí 1000 1200 por ahí anda variando más o menos más o menos por ahí unos 3 años digamos unos 3 añitos si se lo puede vendrán 3-4 años tranquilo puede que le dure más y después se puede cambiar y después se puede cambiar y por ejemplo la química que nosotros usamos está diseñada hasta 2000 ciclos de recarga entonces hasta 2000 veces o sea estás hablando de mínimo 5 años eso dura más que las de Tesla si si entonces es una de las tecnologías de hecho Tesla actualmente anunció que se va a mover al litio ferroso fosfato entonces ¿por qué? porque se están actualizando o sea están dando guerra cuáles son las químicas más seguras ¿por qué? porque esta química que nosotros usamos es mucho más segura que la litio ion la litio ion tiende a ser más explosiva de lo que es esta cela entonces esto es más seguro esto es más seguro y la gente que viaja en los autos quiere algo inteligente pero algo seguro claro entonces para allá se están moviendo compañías de China que están produciendo los vehículos eléctricos están con litio ferroso fosfato entonces creo que nosotros en Tronix Technology no estamos lejos digo porque si grandes fabricantes han demostrado que empiezan a usar la química que nosotros tenemos no estamos perdidos entonces con este equipo que ya podemos hacer un pequeño gran equipo ya has podido armar así es y cuál sería la diversidad de los aparatos que has armado pues bueno mira este es este es el diseño de la moto familiar porque hay gente que le gusta pasear con sus hijos entonces mira este es de dos plazas y aparte tiene uno para el peque entonces tiene uno para el niño entonces pueden salir a pasear en familia esta moto por ejemplo tiene una autonomía a 25 kilómetros por hora de velocidad máxima para pasear de alrededor de unas 4 horas continuas de uso está hablando de 100 kilómetros de autonomía por una carga y alrededor de 3 kilómetros por 3 o 4 pesos de luz 3 o 4 pesos así es eso es lo que la eficiencia que traemos ahorita en nuestros vehículos que producción han tenido ustedes que han producido para empresas para cuéntanos esa parte si claro mira ahorita estamos vamos a enviar uno de los modelos directamente a Pachuca allá a Hidalgo porque hay un cliente especial que tiene negocio de seguridad en privadas en colones privadas entonces ellos tienen 4 motos de gasolina pero quieren empezar a entrarle al movimiento eléctrico entonces ellos dijeron sabes que te conocemos te queremos apoyar te compramos una entonces es la manera como ellos apoyan al movimiento nos ayudan entre toda la gente que nos ha estado comprando pues prácticamente es como vamos avanzando en lo que es el research en la mejora continua de las tecnologías y pues en levantar el negocio entonces por ejemplo este es un modelo este es uno que es sencillo para una sola persona de este lado tenemos una moto que ya es comercial de juguete de niños pero lo lo destacable aquí es digo porque pidieron hacer la conversión pero nosotros adaptamos lo que es el sistema y este diseño propio de motor este es un motor que nosotros diseñamos ahora si que orgullosamente mexicano mandamos a maquinar las piezas este obviamente torno fresa todo que lo hicieran la bobina todo es nuestra arquitectura nuestro diseño y es un motor o sea que tiene capacidades de alrededor de una moto entre 100 y 150 cc entonces todo el tamaño de una moto grande de un motor grande en tan solo un motor pequeño este es el primer prototipo lo primero que resolvimos nosotros ahorita en Tronex aquí le estoy me hace falta ponerle la gomita detrás pero es el primer producto terminado de Tronex eléctrico es una patineta cuyas prestaciones no hay comparación ahorita en el mercado o sea nuestra patineta es todoterreno no se atora con cualquier pedrita es resistente al agua no hay ningún problema la tecnología que nosotros desarrollamos el motor incluso puede trabajar bajo el agua pero es una patineta que soporta hasta 250 kilos tres personas arriba y las puede mover sin ningún problema y vean nada más el tamaño del motor o sea una lata de coca cola es más grande que el tamaño del motor ese motor es capaz de entregarnos hasta 4 kilowatts de energía 4000 watts de potencia suficientes para cargar a dos personas que tenemos un video hicimos una demostración subiendo una colina dos personas en la patineta y todavía subiendo la colina sin ningún problema el alambre de cobre que es lo que utilizamos como transformamos nosotros diseñamos no es no es comprar un motor y ponerlo así es como empieza el diseño de una bobina de un motor de los nuestros empieza por obviamente va a aplicarle la capa de pintura lo que es el epóxico de cobertura para después pasar y pues obviamente empezar a embobinar el motor oye después de todo esto que nos estás enseñando que es impresionante que tendrías que decir con esta pregunta que ya te habíamos hecho de que los mexicanos y mexicanas no podemos hacer autos y eléctricos y bueno toda la movilidad eléctrica claro pues creo que está más que demostrado que si tenemos las capacidades que prácticamente el lugar donde trabajamos no es un impedimento digo y si nosotros podemos con cosas así entonces más con el apoyo de nuestro gobierno pudiéramos avanzar con todo esto mucho más rápido entonces México se levantaría de una manera exponencial saldrían todos los talentos que ahorita están porque les aseguro que no soy el único que está con cosas así entonces habemos muchos mexicanos que estamos peleando por ese cambio entonces solo requerimos apoyo ¿y cuál sería tu sueño? mi sueño es echar a Andatronics Technology MX como una empresa de movilidad y ya ahora sí a competencia a nivel mundial me interesaría entrar en el sector de los autos en el sector de carreras en el sector de transporte personal entonces ya como una empresa formal de movilidad ese es mi sueño pues sí yo sé que va a estar complicado el tema porque estas empresas extranjeras vienen China obviamente pues quiere abarcar lo más que se pueda y va a ser todo lo posible por agarrar el territorio porque así ellos tienen el control si ellos pueden producir o tienen la mayoría de litio ellos son quienes determinan el precio final ellos controlan entonces quienes tienen la posesión mayorista de la materia prima pues ellos tienen el control ellos deciden ah ¿sabes qué? yo me quedo con el material y luego ¿cómo progresamos? si les damos todo a ellos ¿cómo progresamos nosotros? ¿cómo progresa Tesla? ¿cómo progresan todos los demás? entonces por eso es que todos dicen ah ahí hay litio hay que agarrarlo entonces hay diferentes partes no en todo el mundo por eso es que están buscando las partes donde ahora saben que hay en México pues tienen los ojos puestos aquí en México ¿no? porque a ellos les interesa venir a adquirir lo más que se pueda llevar pero si el gobierno deja que ellos hagan eso entonces nosotros no vamos a progresar pues bueno mira yo soy una persona muy tranquila ¿no? yo trato de resolver siempre las cosas dialogando y tratando de hacer entender y exponiendo los porqués ¿no? en primer lugar yo sí pediría personalmente que nos dieran la oportunidad a los mexicanos de poder demostrar que podemos hacer esa conversión ¿sí? en segunda la oportunidad que nos dejen crecer que no nos limiten si es algo que nos va a dar trabajo es algo que nos va a impulsar como país entonces quitar las restricciones decir ¿cómo te apoyo? ok vas a traer estas cosas ocupas esta maquinaria para hacer las conversiones de litio en su estado natural al producto final ah bueno vamos a reducir los aranceles vamos a quitar esto vamos a ir al otro ¿para qué? para nosotros poder hacer las cosas tener aquí y decir ah ¿sabes qué? tenemos como nuestra refinería digamos personal en México para poder hacer extracción de litio y poder tener nuestros productos eso nos ayudaría mucho y creceríamos mucho yo sí voy de que nos aprueben la ley lo necesitamos hay diversos políticos dentro de la 4T incluso y fuera de la 4T de la oposición pero de ambos lados que aseguran una y otra vez que en México no hay litio y si hubiera dicen ellos es un litio que nos lleva yo quisiera que tú nos compartieras a partir de los estudios y análisis que han hecho de los propios espacios donde ustedes yacimientos donde ustedes están trabajando ¿cuánto litio han encontrado? para que se conozca esta información por supuesto bueno hemos hecho exploración en varios denuncios mineros tenemos uno es el de nuestra empresa de alrededor de 500 hectáreas sin embargo hemos hecho exploración en 4 lotes más uno de alrededor de 10.800 hectáreas otros más que a lo mejor suman otras 7.000 hectáreas alrededor en todas hemos encontrado un mínimo de 500 partes por millón y esto es sumamente interesante dado que por ejemplo países como Bolivia trabajan con menos partes por millón ¿no? que esta y en nuestros lotes en estos que estamos explorando hemos encontrado hasta 3.500 3.700 partes por millón que es una cantidad sumamente alta independientemente de que todos los procesos de conversión metalúrgica siempre hay mermas pues hasta dan margen a la merma me explico para que sea viable México es tan generoso que ahora el mundo necesita litio y también tiene suficiente como otros metales nos hemos llenado de colaboradores tanto económicos como intelectuales para poder pues hacer realidad una propuesta que es la de convertir el litio en la forma en la que se encuentra la naturaleza hoy día en Sonora a un producto terminado me parece correcta la propuesta del presidente creo que los mexicanos tenemos que defender nuestros minerales nuestros metales nuestra tecnología nuestros conocimientos a nuestros inversionistas y todos los recursos que pues nos pertenecen por la maravillosa situación geográfica en la que nos tuvimos el privilegio de nacer desde nada nos va a servir hacer esa transición para las energías este limpias o lo que tiene que ver con el tema eléctrico de las baterías de litio si le damos en la torre a la tierra antes definitivamente es algo que me he dado cuenta es que a los locales en Sonora les ocupa y les preocupa su agua sus recursos su tierra su gente y un poco el reclamo es con respecto a las compañías extranjeras pues llegan contaminan arrasan y se van entonces necesita esto ser explorado y explotado por mexicanos que estén conscientes que es su propia gente a la que le van a dejar o soluciones o problemas y las condiciones laborales tenemos que defenderlas tenemos que defenderlas porque lo da la tierra lo da lo da la industria es sumamente generosa entonces como por qué tendría que ser que se quede el empresario el empresario con todo y que le dé lo mínimo al estado y lo mínimo a los trabajadores y lo mínimo a la cadena de proveeduría o de valor cuando puede ser suficiente para todos definitivamente esto es una minería más social una minería social sí claro quedó alguna duda sobre la presencia de litio en los municipios de Zahuaripa y Baca de Huachi en el estado de Sonora quedó alguna duda sobre la presencia de litio en México cuánto litio y otros minerales esconden las vastas montañas y los cerros del valle de litio y el territorio de Baca de Huachi tenemos en México la posibilidad y la capacidad de procesar el litio en arcilla desde su extracción hasta su industrialización el litio y otros minerales deben ser constitucionalmente considerados minerales estratégicos de la nación quién se opone por qué se opone para qué se opone el tiempo pasa y las grandes mineras que han obtenido concesiones en tierras con enormes cantidades de litio aceleran sus pasos para la extracción y procesamiento del llamado oro blanco tal vez a estas alturas el congreso mexicano no debería estarse preguntando si garantiza que la electricidad el litio y otros minerales deban estar bajo la rectoría del estado o si deben ser de la nación tal vez si observan y escuchan con atención el susurro mexicano comprendan que esa ya no es la pregunta sino la celeridad del tiempo en que tienen que hacerlo para detener tanto despojo que sea o o Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Te imaginan qué podría suceder si realmente les dieran los recursos y les prestaran la maquinaria necesaria para poder procesar esto? Así, así estarían, pero miren, arriba, arriba a nivel económico. Ya sabemos que eso es lo que sucede con las potencias realmente. Por ejemplo, China. Ellos están hoy día donde están porque se pusieron las pilas a explotar todos estos recursos y como siempre pioneros de la tecnología. Fue por esa razón que ellos crecieron tan rápido. Obviamente también por su producción y su mano de obra, que es así a mil por millón. Pero una de las principales razones es porque son pioneros en tecnología. Ahí es donde está el ojo de la gente, de la humanidad. Ahí es donde se mueve realmente el dinero. ¿Ustedes se imaginan que México realmente le apuntara a esta producción de litio y se dieran las condiciones? Porque estoy segura de que desde el gobierno se van a querer implementar toda esta tecnología para que puedan producir el litio, pues excelente, buenísimo, qué chévere sería poder inyectarle más dinero a México y que sean ustedes mismos los que se vean beneficiados y no los demás. Vuelvo e insisto. Pero siempre van a estar otro tipo de compañías poniéndole el pie al asunto. También tenemos a Canadá por ahí, Estados Unidos como siempre, metiendo la cucharada también acá con estos recursos y diciendo, bueno, ¿aquí qué? No, no, no. ¿Por qué? Uno, porque quieren ser los que usan los recursos y producir la tecnología. Y dos, porque no les gusta que nadie más levante la cabeza y esté bien. Eso es como el pensamiento del rico. El rico quiere más dinero no porque lo necesite, sino por su sed de poder, por la sed de decir yo soy el que tiene más y ustedes no tienen nada. Es exactamente igual. Las potencias están allá y quieren hundir a los países, de todas formas sabiendo que tienen las posibilidades y los recursos con qué hacerlo, pero no, ellos en su lógica piensan siempre de una manera diferente y eso ya lo entendemos. Fue justamente por eso que después de todas estas investigaciones, pues los periodistas, los creadores de este documental tan importante que le abre los ojos a mucha gente fueron amenazados de muerte. Yo estuve viendo inclusive la entrevista en la que ellos cuentan cómo fueron acechados por llamadas telefónicas, los amenazaban y ellos también, bueno, pues tratando de ver de dónde vienen estas llamadas. ¿Aquí, allá? ¿Aquién? ¿Por qué? O sea, qué pasa, ¿no? Uno dice... Obviamente hay muchos intereses detrás de todo este tema y como decían ahí, miren por ejemplo, vuelvo y repito, es que es algo que siempre se repite. Los lugares que cuentan con estos recursos, lastimosamente, son los más vulnerados. Vean ustedes cómo se veía ese pueblo súper solo, no había mucha gente, ¿por qué? Porque no hay oportunidades de trabajo, porque no hay dinero, no hay educación, y uno dice, pero espérame un momento, porque es que estamos hablando de que son justamente los que poseen este recurso tan valioso y prácticamente andan en las mismas, y es que eso pasa así en todos lados del mundo. Pensemos un ejemplo, por ejemplo, por allá en India, donde tenemos la extracción de maica, que es un mineral muy importante en el maquillaje y en la industria cosmética, vemos cómo hay trabajo de niños, no hay educación, no hay salud, no hay recursos para lo mínimo, y estamos hablando de una zona que tiene un mineral que genera billones de dólares en el mundo, y no les dan la baja. Es exactamente igual, no sé, o sea, lo único que llegan es allá a extraer, a expropiarse, a saquear, arrancar todo lo que puedan y salir e irse ni producir su propio dinero y ni siquiera le dejan lo básico a la gente. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Colombia, en La Guajira, con toda la extracción del carbón. Uno diría, oh, wow, el carbón tan importante para muchas cosas, la gente debería tener buenas condiciones. No, pasa exactamente lo mismo, las zonas más vulneradas por la corrupción, más robadas, donde hay más pobreza. Igual por estos lados, vemos zonas desoladas, los jóvenes no ven oportunidades de trabajo, no ven nada. ¿Por qué? Porque ya sabemos una y otra vez qué es lo que sucede. Así que yo espero de verdad que la gente pueda seguirse informando, porque es que esta es la única manera en que uno se informe, en que uno aprenda, en que uno diga, oiga, no, pero espera un momentico, ¿cómo así que ustedes me van a robar aquí en mi cara y mis recursos? Y como decía la directora del Instituto de Minería, algo así al final, pues son los recursos del pueblo mexicano. Y esos recursos, la tierra sufre y se usa el agua. Entonces, que por lo menos sean conscientes de que si se van a utilizar estos recursos, sea para el bienestar de los mexicanos y no para el bienestar por allá de alguien que no le interesa en lo absoluto México para nada, ¿no? Entonces, definitivamente, excelente información. Espero que a ustedes también les sirva un montón. Yo aprendí muchas cosas, espero que ustedes también hayan aprendido y que puedan entender un poquito más acerca de este tema del litio. Hay muchos puntos en México que contienen litio, no solamente en Sonora. Inclusive la otra vez reaccioné a un video que tiene como título México posee más litio de lo que se creía. Ahí muestran exactamente todos los puntos en los que hay litio y uno dice, wow, impresionante, increíble. Entonces, qué bueno que se estén quitando la venda de los ojos y estén enterándose de todas estas cosas. Mi gente bonita, el video de hoy estuvo larguito, estuvo poderoso con toda esta información. Recuerden que si quieren apoyarme es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal, ya no sé si estoy por acá o por acá, suscribirse a mi canal, activar la campanita y también quédense muy pendientes de todas mis redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita. Ustedes ya la conocen, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.